Entonces pregunté, y si no es el incentivo al almacenamiento, ¿cuál es la alternativa? Nosotros no queremos seguir dando incentivos que no estimulen el crecimiento del agro, sino que queremos hacer otra cosa diferente. Y ahí surge, por primera vez escuché el tema de Asojuncal, como la experiencia que puede mostrar una transformación en la manera en cómo enfrentar ese problema de las sobrecosechas de arroz. Pero sin duda no se podría dar en ningún lugar distinto al Huila, porque acá el arroz es muy competitivo, han avanzado enormemente en el tema de riego, entonces lo tienen estacionario, fuera de eso todos estos desarrollos en ciencia, innovación y tecnología, esa cultura arrocera tradicional, ese plan de ordenamiento del arroz que dice que aquí está bien hacer arroz. Yo quiero, Ministra, agradecerle la disposición de este ministerio, particularmente con este proyecto que ha sido una gran lucha. La gente de Asojuncal ha hecho un gran trabajo, está haciendo un aporte importante de recursos propios. Con Fede Arroz hicimos una gran tarea desde hace años, vengo diciéndole a Rafael Hernández, usted tiene una deuda con el Huila, Fede Arroz. Han hecho molinos en todo el país con esos recursos de las subastas del TLC, y en el departamento de Huila, ¿cómo no tenemos un molino? Bueno, creo que por fin va a saltarse esa deuda histórica de Fede Arroz con el departamento de Huila. Se habilitan esos recursos, que es un aporte muy importante que hace Fede Arroz, de más de 5.100 millones de pesos, aquí entre todos. Y por último, el gran esfuerzo de la Agencia de Desarrollo Rural, que también fue todo un proceso. Yo sé que son convocatorias, yo sé que el tema no es sencillo, pero aquí había un proyecto absolutamente bien visualizado, bien estructurado, un proyecto donde convergemos todos los actores, desde lo municipal, los productores, lo gremial, el departamental. De modo que este proyecto creo que es emblemático y creo que es un proyecto de demostrar y espero que luego, cuando ya esté en funcionamiento, también sea de demostrar. Soy secretario de la Junta Directiva del Distrito de Riego. Lamentablemente no podemos contar con el distrito de Lázaro, ya son ya el secretario del Dutro de Conventores de Roberto Ciceri. Pero quiero darle de antemano, pues no es como una despedida, es un hasta luego. Esperemos volver a tener aquí a la señora ministra ya cuando el proyecto esté terminado, completado, para que usted se dé cuenta del gran beneficio que le trajo a esta asociación. Agradecerle también al gobernador Duzán. Yo le he comentado en una reunión anterior que a mí me hubiera gustado que este proyecto se hubiera inaugurado en su administración. Pero estos proyectos de esta envergadura obviamente requieren, pero sí me gustaría invitarlo cuando llegue, porque usted fue el pionero aquí, los primeros que participó, le dio el respaldarazo al distrito. Este es un proyecto regional, aquí vamos a tener que traer el arroz a almacenar, a secar y a trillar para sacar el producto final, los de Campo Alegre, los de Rivera, los de Palermo, los de Neiva, y es un proyecto regional y yo creo que en esta ocasión la ministra dio el puntado final en el cual lo va a sacar adelante, esa fue la iniciativa y también con la ayuda del gobernador Duzán Enrique y con la ayuda también de la comunidad de Asojuncal.